desde ahora las tardes ya no serán las mismas ya no serán las mismas porque llega a Concord California todo el ritmo y el sabor la hora de Polo Rey y sus invitados escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream la hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista desde ahora las tardes ya no serán las mismas no te lo puedes perder la hora de Polo Rey Polo Rey suena que suena que suena que suena que suena a mi guitarra que suena que suena a mi teclado claro que sí claro que sí eso es así muy buenas tardes mi gente bonita bella luchadora trabajadora y apasionada como están bienvenidos sean una vez más aquí a esto que es la tarde más guapachosa la hora de Polo Rey y sus invitados ya iniciamos ya iniciamos en este jueves diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis cuando ya son las cinco de la tarde con cinco minutos cinco cinco ahí está el buen Polo Rey que te parece si arrancamos con esto que se llama pasito perrón del nuevo álbum y que sigue el party aquí estrenando disco en la hora de Polo Rey y sus invitados disco que corresponde al año dos mil dieciséis noviembre dos mil dieciséis ahí está y que sigue el party con Polo Rey claro que sí sus invitados aquí en mi gran pasión pasiones latinas radio tv aquí está el pasito perrón vámonos estrenando claro que sí y llegó el pasito perrón un saludo para Eduardo Ruiz y Marea Musical con Polo Rey vamos a bailar algo que está perrón que todas las chicas brincan de emoción también me rico con esta canción tocamos el ritmo de tu corazón ed en nuestro también la comarca también de sureste hay gente invitada vaquillo se mueve con mucho emoción bailando bailando el pasito perrón vamos a bailar algo que está perrón todo la gente brica de emoción se mueve y me rico con esta canción tocamos el ritmo de su corazón ed en nuestro de la comarca también del sur este hay que invitada el paquillo se mueve con mucho emoción bailando este paso el pasito perrón Bueno chicas, y ahora con las palmas y todo mundo diciendo así Así tope ron ron ron, así tope lucian zon zon Así tope ron ron ron, así tope lucian zon zon Así tope ron ron ron, así tope lucian zon zon Así tope ron ron ron, así tope lucian zon zon Que rico bailan los niños Y toda la chiquilla está bien Vamos a bailar Algo que está perrón Que todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Pacifico al gol con también la frutera Y de los United hay gente invitada El DPS se mueve con mucha emoción Bailando este paso es pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de emoción Se mueven bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de tu corazón Pacifico al gol con también la frutera Y de los United hay gente invitada El DPS se mueve con mucha emoción Bailando este paso es pasito perrón Bueno Y ahora todas esas chicas juntas Bailando el pasito perrón Con Polo Rey Vamos a bailar Algo que está perrón Que todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Del centro del norte También la comarca También del sureste Hay gente invitada El paquillo se mueve con mucha emoción Bailando bailando el pasito perrón Y nuevamente Las palmas Dice así Pasito perrón Así tu ilusión Asilusión 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 Bueno, pues seguimos con el ambiente Y no olviden esas palmas que dice Así tope ron 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 Así es tu ilusión son son Así tope ron 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 Así es tu ilusión son son Y ahora a ver todos los hombres bailando el pasito perrón también Pasito perrón, ron, ron, asito ilusión, son, son 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 Y nos vamos bailando hasta todo el mundo Bueno, y ahora, algo nuevecito de un servidor Polo Rey Y ahí nos vamos bailando, nos vamos bailando, pero con las manos arriba Y como digo, haciendo un rejilete Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un rejilete con las manos al bailar Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un rejilete con las manos al bailar Con este ritmo tal vez tú te cansarás Pero eso no importa porque así lo gozarás Adultos y niños ya lo tienen que gozar Moviendo esas caderas ¡Vamos todos a bailar! Y como siempre digo, para toda la racita chiquilla también Pero esas chicas grandotas, a mover las caderas Así, así, así Así, así ¡Venga! Bueno, y ahora pido Todas las manos arriba Y aplaudiendo Esas palmas Así, así ¡Qué ritmo sabroso! ¡Vamos! 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 Arriba las manos Que este ritmo ya se va Haciendo un reguilete Que esto ya se va a acabar Arriba las manos Que este ritmo ya se va Haciendo un reguilete Que esto ya se va a acabar Bueno Y esto Se fue Bueno Con esta canción Nos vamos hasta Hasta todo el mundo ¡Fono Rey! Tabaquera 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 ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera 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 ¿Dónde está mi tabaco? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? ¿Dónde está? Tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera Tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera 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 ¿Dónde está mi tabaco? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? ¿Dónde está mi tabaco? Bueno, y ahí tenemos el saborcito de la cumbia Al estilo de Polo Rey Y con mi estilo sabrosón Y dice así ¡Gracias! Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Bueno, el saborcito se va Saludos a Centroamérica ¿Cuánto vale el Salvador, Honduras? Resiento que me voy de nuevo a enamorar Me gusta tu hermosura y tu manera de mirar Contigo los momentos son de felicidad Resiento que me voy a enamorar Son tantas cosas tan lindas, detalles me has dado tú Eres lo que yo esperaba, mi gran amor eres tú Por eso que al mirarte sentí la sensación De darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Por eso que al mirarte sentí la sensación De darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar Y siento que me voy a enamorar Esta es la cosa más bella Que me pudo suceder Mirar tus lindos ojos Y poderte conocer Resiento que me voy de nuevo a enamorar Me gusta tu hermosura y tu manera de mirar Contigo los momentos son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Con amor para ti Por lo rey Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y este es un lugar Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Cuando quieras tú Divertirte más Y bailarás Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás Y disfrutarás Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Noa 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 Vamos a bailar Mirando las estrellas brillar Yo quise regalarte No quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más No estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mí De mi alma Ay amor Del amor Cuando me darás tus besos Ay 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 Amor Cuando me darás tu amor Ay amor Cuando me darás tus besos Ay 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 Amor No me niegues tu calor Ay cariño, ¿cuándo? ¿Cuándo me darás tu amor? Chiquitita Y dale, dale duro mi fantasía duranguense Mirando las estrellas brillar Yo quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamorado nomás de ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mí De mi alma Ay amor ¿Cuándo me darás tus besos? Ay, 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 amor ¿Cuándo me darás tu amor? Ay, amor ¿Cuándo me darás tus besos? Ay, 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 amor No me niegues tu calor Y llegó el sabor con Polo Rey Y ya tengo mi fantasía Su nombre es Carla, precioso nombre Y yo soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso Haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño Yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño Que se ha metido en mi corazón Y que si puede quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Y de México para todo el mundo Polo Rey Y saborcito privo Ey, ey, ey Su nombre es Carla, precioso nombre Y yo soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso Haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño Yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño Que se ha metido en mi corazón Y que si puede quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Música 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 Y que si puede quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño Y que no dude de mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Música Y que si puede quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Música 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 Bueno Y ahora vamos a bailar Pero coqueteando Sí, gózala Música Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Si eras un loquito para impresionar El pelo en la cara te dejas caer Mira que manera de querer hallar Un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Música Y síguela gozando Centroamérica y Sudamérica Y mi me y rico, querido Música 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 Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo A los que miran le cierra su ojito Mira nomás que dulce menadito Quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Música Y así se baila Con saborcito Y si te paso la mano el sabor Afirmativo Música Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo A los que miran le cierra su ojito Mira nomás que dulce menadito Quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Coqueteando 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 Y llegó el Pasito Perrón Un saludo para Eduardo Ruiz Y Marea Musical Un pueblo rey Vamos a bailar Algo que está perrón Todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de su corazón Del centro del norte, también la comarca También del sureste Hay gente invitada, el paquillo se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de emoción Se mueve bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de su corazón Del centro del norte, también la comarca También del sureste Hay que invitar al paquillo se mueve con mucha emoción Bailando este paso es el Pasito Perrón Bueno chicas Y ahora con las palmas Y todo mundo diciendo así Pasito Perrón, ron, ron Así es tu ilusión son, son Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión son, son Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión son, son Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión, son, son Que rico bailan Los niños Y todas las chiquillas también Vamos a bailar Algo que está perrón, que todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de su corazón Pacifico el gol con también la frutera y de los United Hay gente invitada, el DPS se mueve con mucha emoción Bailando este paso es pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón, toda la gente brica de emoción Se mueve bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de su corazón Pacifico el gol con también la frutera y de los United Hay gente invitada, el DPS se mueve con mucha emoción Bailando este paso es pasito perrón Bueno, y ahora todas esas chicas juntas Bailando el pasito perrón Con Polo Rey Vamos a bailar Algo que está perrón, que todas las chicas brincan de emoción Se mueve bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de su corazón El centro del norte, también la comarca, también del sureste Hay gente invitada, el paquillo se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el pasito perrón Y nuevamente, las palmas, dice así Así tu perrón, ron, ron, así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron, así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron, así tu ilusión, son, son Y nos vamos, bailando, hasta, todo el mundo Y nos vamos, bailando, hasta, todo el mundo Una creación de un servidor, para la chica sexis Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Y bueno, precisamente en estos va entrando, va llegando a las chicas sexy Todos una bulla ¡Eh! Que baile, que baile Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita ¡Vamos! Y que sigue el sabor Pero con ¡Molvo! ¡Re! Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué rico es! Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico ¡Ay, qué rico es! Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico ¡Ay, qué rico es! Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico ¡Ay, qué rico es! ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó la cumbia con Polo Rey ¡Tres, cuatro! Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no lo mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo, mueve nena Ese botecito, muevelo, que muevelo, que muevelo, mueve nena Ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo coman todos los gusanos Ese botecito que Dios te dio, para que lo gozan todos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo coman todos los gusanos Ese botecito que Dios te dio Para que lo gocen todos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no lo mueves se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo chiquita Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no lo mueves se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Que Dios te dio Para que lo coman todos los gusanos Ese botecito que Dios te dio Para que lo gocen todos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo coman todos los gusanos Ese botecito que Dios te dio Para que lo gocen todos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no lo mueves chastida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no lo mueves se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena, ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito que Dios te dio No es pa' que lo coman todos los gusanos Ese botecito que Dios te dio Para que lo gocen todos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es pa' que lo coman todos los gusanos Ese botecito que Dios te dio, para que lo gocen todos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no lo mueves se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Tres, cuatro Bueno, y siguiendo el sabor de la cumbia, con Polo Rey, de Guanajuato para el Mundo Y dice, muevelo, mueve Muevelo bonito, chiquitita, muevelo bonito, chiquitita Muevelo bonito, chiquitita, muevelo bonito, chiquitita Para toda la racita chiquilla Muy bien, chiquillos, también para toda esta racita Niños y niñas Adolescentes, adultos y más adultos Ay, pues claro que sí, aquí continúo, mi gente, ya estoy aquí de regreso Y déjame decirte que voy a ir allá a ese video que tiene en vivo el gran Polo Rey Bueno, él está en vivo allí en su página de Facebook Así es que voy rápidamente, recuerda que estoy aquí en www.pasioneslatinasradiotv.com Claro que sí, vamos por acá con Polo Rey A ver qué cosa dice en ese video que tiene en su página en vivo Vamos a mandar saluditos que estábamos escuchando Estábamos escuchando el botecito, oye, qué rico botecito A ver, vamos por acá, vamos por acá a ver qué cosa dice el video, el video en vivo A ver, dice que, oh, ya no está, ya no está allí Ya no está en vivo Polo Así es que bueno, vamos, vamos por acá Vamos con más música, claro que sí Ahí está, viene si te vas en un nuevo, en un nuevo estilo Es en bachata, vamos a escuchar ese nuevo estilo que viene en el disco En el disco 2016 que ya está a la venta, noviembre de 2016 Ahí está y que siga el party, claro que sí, gracias mi gente Ahí está, viene, a ver, a ver, a ver, viene si te vas, claro que sí, vámonos A ver, a ver, a ver, qué es, no, 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 no es viene si te vas, es y me voy a enamorar Ahí está, vámonos Para ti, chiquitita Presiento que me voy de nuevo a enamorar Me gusta tu hermosura y tu manera de mirar Contigo los momentos son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Son tantas cosas tan lindas Detalles me has dado tú Eres lo que yo esperaba Mi gran amor eres tú Por eso que al mirarte sentí la sensación De darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Con amor Con amor Por eso que me voy a enamorar Por eso que al mirarte sentí la sensación De darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar Presiento que por siempre yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Presiento que me voy a enamorar Presiento que me voy a enamorar Me gusta tu hermosura y tu manera de mirar Contigo los momentos son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Pero mira Que hermosura De mujer Muévete chiquita Muévete chiquita Con aprecio Para Elizabeth Bautista Puro Veracruz Y Jorge Aguilar El Salvador Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti O soy feliz Estando contigo Un día me amarruego Me olvidas Un día Mía más luego Me olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti Y O soy feliz Estando contigo Vienes Vienes Y te vas 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 Que rico bailas Mi niña Y saludos Para todas las fans Niños, adultos Adolescentes Y más adultos Un día Mía más luego Me olvidas Un día Mía más luego Me olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti Y O soy feliz Estando contigo Vienes 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 Y te vas Vienes 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 Y te vas Vienes 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 Y te vas Vienes Vienes Y te vas Vienes, 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 vienes y te vas De Guanajuato para el mundo, no lo olvides Polvo, rey de saludar Centroamérica, Suramérica y todo el mundo Polvo, rey, rey Bueno pues ahí estuvo ese tema Vienes y te vas Bueno Creo que sí, ahí estuvo ese tema Vienes y te vas Y ahora aquí vámonos con la burra tuerta Porque ya casi nos vamos Ya son las seis de la tarde en punto Ya casi nos vamos Ya no nos dio tiempo Pasar los saluditos Lo dejamos para mañana viernes Claro que sí mi gente bella Aquí está la burra tuerta Y regreso para decirte gracias Y hasta pronto En este jueves diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis En la hora de Polo Rey Y sus invitados Claro que sí, muchas gracias Ahí está la burra tuerta Claro que sí Bueno, en homenaje al señor Aniceto Molina Con Polo Rey Y para todas las fans Que les gusta este tema Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relajo Juana Deja que te monte Juana No haces tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno, y que siga la cumbia Pero con sabor Mueve la cumbia Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra donde le hablo Rebusnando me responde Y la burra donde le hablo Rebusnando me responde Juana Diga que te monte Juana No haces tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Muévelo, muévelo Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente mormura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente mormura Cuando me ve con muchachas Se pone re coracuda Cuando me ve con muchachas Se pone re coracuda Juana Diga que te monte Juana No haces tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y ahora Directamente desde Guanajuato México Las siete iluminarias Con ustedes Oye Re De Valle de Santiago A poquita A poquita Y bueno Aquí estoy de regreso Sí, ya solamente para decirte Gracias en este jueves Diecisiete de noviembre Del dos mil dieciséis Gracias a todos Gracias a todos Por haber estado aquí En la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados Nos vemos mañana nuevamente Nos vemos claro que sí Como todos los días De lunes a viernes Cinco a seis de la tarde Aquí en triple W Pasiones Latinas Radio TV La hora de Polo Rey Y sus invitados Muchas gracias Muchas gracias Te dejo por allí Con dos temas más Cumbia Cumbia Reggaetón Y también A donde quiera que voy Un tema muy bonito Que nos mandó Polo Rey Creo que no viene incluido En el nuevo disco Pero creo que es una composición De su hermano El señor Felipe Reyes Ahí está Te dejo con esos dos temas Muchas gracias Sé muy feliz solamente por hoy Recuerda que aquí está Prohibido rendirse Suave Con Polo Rey Si tú quieres reggaetón Pues dale Sigue bailando Mami no pare Acércate a mi pantalón Y dale Peguémonos como los animales Si tú quieres reggaetón Pues dale Sigue bailando Mami no pare Acércate a mi pantalón Y dale Peguémonos como los animales Muévete a mi rey Y yo estoy aquí El amor es un turismo Diciendo bien al que viene Y con romantismo Si te gusta el reggaetón Pues dale Sigue bailando Mami no pare Te va acércate a mi pantalón Te va acércate a mi pantalón Y dale Peguémonos como los animales Si te gusta el reggaetón Si te gusta el reggaetón Pues dale En estas buscas todos son iguales Te ves bonita Contra el reggaetón Contra un pin salva que sigue bailando Que paso te traje Y yo estoy aquí Sexy baila y me deja con las ganas Y yo estoy aquí Sexy baila y me deja con las ganas Si tú quieres reggaetón Pues dale Sigue bailando Mami no pare Acércate a mi pantalón Y dale Peguémonos como los animales Si tú quieres reggaetón Pues dale Sigue bailando Mami no pare Acércate a mi pantalón Y dale Peguémonos como los animales Muévete a mi ritmo Siente el manetismo Tu cadera con la mía Tú naces lo mismo Ahora da lo mismo El amor es un turismo Diciendo bien al que viene Y con romantismo Si te gusta el reggaetón Pues dale Sigue bailando Mami no pare Acércate a mi pantalón Y dale Peguémonos como los animales Si te gusta el reggaetón Pues dale En este disco Todos son iguales Te ves bonita Con tu swing salvaje Sigue bailando ¿Qué pasó? Te traje Y yo estoy aquí Sexy baila Y me deja con las ganas Y yo estoy aquí Sexy baila Y me deja con las ganas Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Si tu quieres reggaeton pues dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón y dale Peguémonos como los animales Si tu quieres reggaeton pues dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón y dale Peguémonos como los animales Si te gusta el reggaeton pues dale En este disco todos son iguales Te ves bonita con tu swing salpaque Sigue bailando que paso te traje Si tu quieres reggaeton pues dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón y dale Peguémonos como los animales Si tu quieres reggaeton pues dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón y dale Peguémonos como los animales Sexy baila Y yo estoy aquí Sexy baila y me deja con las ganas Y yo que estoy aquí Sexy baila y me deja con las ganas Con amor Como quisiera arrancar todas las cosas pasadas Por donde quiera que voy Te siento dentro de mi alma Por donde quiera que voy No puedo olvidar tu cara Y yo quisiera saber si no has olvidado nada Yo no lo puedo creer Mi vida está destrozada Yo no lo puedo creer Mi vida no vale nada Por eso pido a mi Dios Que seas la mujer completa Que seas la mujer completa Por eso pido a mi Dios Que seas un poco discreta Por donde quiera que voy 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 No puedo olvidar tu cara Y yo quisiera saber si no te ha faltado nada Y yo quisiera saber si no has olvidado nada Yo no lo puedo creer Mi vida no vale nada Yo no lo puedo creer Mi vida está destrozada Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú Tu mano arriba, cintura sola